Guía de la China, Japón de 1894 Luego de la deforma meje, la económica capitalista japones experimentó un acelerados desarrollos. Su avición de agresión y expansión se hizo cada vez mayor. En julio de 1894 envió otro paso a Goloel para atacar por sorpresa los barcos chinos que transportaban soldados. Hace estalló la guerra de la China-Japón. El día 7 de septiembre, la Manila China del Norte con 10 buques derretados por Ding Wu-Chang y Liu Bu-Chang. Libro 1. Enganizado combate contra la marina. Japón es de 12 buques en el mar de Huanhai. Pensé que los enemigos eran numerosos y sus buques más poderosos. La mayoría de los mandados y competientes de la marina china luchando, anógicamente, al buque, luego de acostar sus municiones y ser alcanzado por los disparos de cañones. Por eso, se abrazó hacia un barco enemigos por orden de capital, Dong Shi-Chang. Sin embargo, fue alcanzado por un torpedo jurídico. Dong y los más de 200 mandos y combatientes murieron alocamente. Lin Yongsheng, capitán del buque, Jing Yuan, también dirigió a los oficiales y soldados en el combate hasta su muerte. Tras varias horas de recuantos combates, la marina de Norte sufrió serían vertidas, pero los buques japones también resultaron seriamente densados. Tras varias horas de recuantación entre cadencias y sus buques recientes sitios del 2022. Surven, la marina de Nortef Dra tu